Cuando suene la campana, somos de prepa. ¿Saben qué pasará? Todo es posible. Va en segundo año, Bench. Nunca va a pasar. No ha conocido el nuevo yo. Ya no quiero darle más vueltas. Por un segundo creí que estabas cogiendo con la puerta. ¡Que largas, por favor! Mis padres se van de la ciudad este fin de semana. Mi hermano va a organizar una super fiesta. Ustedes son mis tres más uno. No voy. Creo que yo también paso. Somos los únicos de primer año invitados. Ahí haré mi estrategia con Bench y tú ganarás el respeto de tu hermana. Vas a dejar de tener miedo y tú vas a perder ese apodo estúpido. ¿Qué pasa, Feto? Hola, amigos. ¡Mierda! ¿De verdad vamos a ir así por la vida mientras gente como Denny se tiran a nuestras mamás? No puedo hacerlo. Va a haber personas peleándose, cogiendo y todo tipo de locuras. Dame eso. No puede ser. ¡Hey, Bench! ¿Te acercas a alguien? Los miras directo a los ojos y dices, hola, me llamo Bench. Quiero ser tu amigo. ¿Ok? ¿Vamos a divertirnos esta noche o qué? ¿Qué? ¡Trupy! La preta es grandiosa, amigo. Oye, estás en mi clase, ¿no? Oiga, señores, tú de Baker. ¿Quién está listo para una lección de cien? ¡Aquí voy! Esto no es solo una fiesta. Es nuestro futuro. Carajo, estás bien. ¿Qué estás esperando? No somos Uber. Sí, es. ¿Dónde vives? Taco Bell. ¿Qué carajo es la ketamina? Creo que es para gatos o algo así. Ah, es para gatos. O algo así. Chau. Y 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 Gracias por ver el video.